Hola que tal, soy Javier Endes En este video quiero mostrarles rápidamente Muy rápidamente Unos sombreros que hice para una señora de Bucaramanga Si quieren adquirir estos sombreros en Bucaramanga Me pregunten o me contacten abajo en los comentarios Que yo con mucho gusto le voy a dar el número de la señora Algunos de los sombreros son El sombrero de esta flor de Golgotha Sombrero de colibrí Este sombrero de mariposas Son mariposas monarcas azules Este sombrero Que es de margaritas blancas con fondo azul Estos sombreros de caballo Este sombrero de pincelada Este sombrero Quiero que presten atención porque en el siguiente video les voy a enseñar Miren las ramas, miren las ramas, miren las ramas Este sombrero que es de una flor que se llama Heliconia Este sombrero que es de margaritas amarillas con fondo rojo Este sombrero que es el sombrero referencia 50 Es pincelada Y en estos sombreros quiero pedirles especialmente que me comenten en la parte de abajo Cuál de estos quedó mejor Y me escriben por favor cuál de estos sombreros quedó más bonito Con la cinta que les voy a poner Que les puse pues Quiero que me digan cuál queda más bonito Este también es pincelada Pero miren Por ejemplo este nomás tiene hojas por un lado Tiene la cinta dorada Eh, plateada, plateada Este también tiene la cinta plateada Pero su fondo es azul Y este que tiene fondo azul Flores Eh, azul Turquesa Eh, turquesa intenso Y turquesa Suave Cuál de los sombreros le pareció mejor El uno, el dos, el tres Cuál Quiero que me digan Que me colaboren por favor compartiendo el video Porque Youtube sacó ahora una, una vaina que Cuatro mil horas de visualización Y ta 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 Entonces si lo comparten en sus redes sociales Los videos Vamos a poder seguir haciendo videos Si no pues No sé qué pueda pasar Si les gustan los sombreros pintados Por favor suscríbanse en el canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!